Ok. La otra vez estamos terminando el discurso de analizar cómo se pone, cómo se mueve la estrella en el diagrama densidad-temperatura o temperatura-densidad. Hemos visto las varias partes donde hay la estabilidad, donde se pone la segunda de los picos de gas, y hemos visto que considerando el valor político que son soluciones generales, como hemos visto anteriormente, no perfectas, porque una estrella generalmente nunca logra ser definida completamente de un político, pero generalmente se separa en varias partes y de cada parte va a seguir un político. Pero, simplificando bastante, no vamos a tener que las estrellas vayan a seguir ciertos caminos tras evolutivas en nuestro diagrama. Considerando el valor político para el gas degenerado que son a, si quiere decir, independiente de la temperatura, la densidad, la densidad, la densidad ha un cierto valor y a segunda temperatura se pone en punto de vista. Si quiere decir, no, esto tiene una buena diferencia. esta solución a otras. Una manera, a la misma vista, cuando habíamos hablado con los polítrofos, que data una solución, se puede construir otra solución simplemente con la constante que se se acorde de esta manera con los varios esponentes. Entonces, esta es una manera, tengo una solución, le cambien obviamente y me muevo otra. Esto es porque tenemos estrellas que tienen, como hemos visto, simplemente en esta manera muy simplificada, ya se puede notar que tiene una masa mínima y una masa máxima. Uno, porque si la estrella es demasiado chica, la esfera de gas es demasiado chica, no tiene un punto de masa, entonces no se comprime bien, no llega la temperatura para comenzar el hidrógeno. Y el otro, si la estrella es demasiado grande, va a tener la temperatura más alta y el efecto de radiación comienza a causar instabilidad. Además, habíamos visto que estrellas, como una cierta masa, van a entrar en varias zonas de instabilidad, por producción de pareja de partículas, la fotodisintegración del hierro, y podemos notar que se llega exactamente al borde, donde sería la masa de centros secas, va a encontrarse en una situación donde, acá, bueno, técnicamente es el hidrógeno, el hidrógeno y el carbonio, que más anticipamos el carbonio en el estado de general. Acabo de notar que el carbonio está afuera, obviamente, porque es muy simplificado. Pero en esta línea pasa a, logra, se nota que se acerca bastante mucho, y además, como he dicho, no es una línea de marcación perfecta. Es un límite, donde las dos presiones teóricas son iguales. En este caso, va a comenzar el hidrógeno en una situación que es bastante diferente, entonces probablemente va con una situación o de un colapso debido a que llega a la masa necesaria con una situación indefinida o en una situación nuclear con una detonación del carbonio. Invece, en otra parte, acá notamos una masa mayor, principalmente en contra de la zona de instabilidades, y, de consecuencia, probablemente va a tener otro tipo de muerte por colapso de manera diferente. Que, de hecho, es verdad, las dos son, pero son obtenidas de manera diferente. Esto es porque llegar también a la masa de Chandra Sekhar es un poco más complejo, como decía. Siento que es necesaria una cierta masa, generalmente, no es, el proceso no llega directamente a la vista mediata de la estrellita. ¿Has visto esto? El ideal sería poder pasar, modelando una estrella, pasar de esta a otras de manera un poco más sencilla. Podemos suponer que las estrellas, esta esfera de gas, a varias masas tengan una cierta relación entre ellas, no sean tan diferentes las soluciones. Y, como hemos visto, por ejemplo, hay una estrella de una masa solar y diez masas son bien diferentes, porque, como veremos ver, una masa solar es estrella chica, y una, diez, es, digamos, al límite entre lo que se define masa intermedia y masa masiva. Y, de consecuencia, estrellas que, de hecho, uno quema con el protón, la cadena, el protón, el protón, el otro quema con el CNO, tienen diferentes evoluciones y características internas. Pero, entonces, vamos a ver cómo se distribuye la fracción de masa con la fracción de radio, bastante bien similar. Entonces, podemos considerar, esto es una conferencia, al comienzo se podría ya suponer que las estrellas haya este tipo de situación, que es lo que se llama que son homologas. Y, finalmente, cuando las dos estrellas son homologas, exactamente cuando las dos estrellas son diferentes, la fracción de masa, no, la fracción de masa, la masa relativa son iguales, se consideran en puntos homólogos, en el sentido de un punto con el mismo rayo relativo. En el caso de ver, si miramos a un rayo que es la mitad del rayo total de las estrellas, para ambas tenemos más o menos, la misma masa total de las estrellas. Y, si nos movemos usando puntos con el mismo rayo relativo, que tiene más o menos la misma masa relativa. No perfectamente, pero, digamos, no es que ahora se quiere tener una resolución perfecta. Hay algo para poder confrontar. De hecho, si vamos a ver la densidad y la temperatura, respecto a la masa relativa, lo creo que debemos ver que como varía la temperatura y la densidad, en las dos estrellas son bastante similares, y corresponde a la idea que en la posición de masa relativa igual el comportamiento sea similares. La única cosa que cambia es simplemente una costante, que quiere decir una multiplicación de la formulación de cómo varía la densidad y la temperatura, que puede ser simplemente calculada por la... Entonces, fijada la temperatura central, esta me cambia, como hemos visto ya mirando el clima dinámico de la densidad central, la temperatura central será diferente según la masa, pero el comportamiento será lo mismo. Tengo un punto zero y el otro se comporta de manera parecida. De consecuencia, se hace que lo que lleva este concepto en general. Vamos a considerar la masa relativa. Podemos, como se le dice, esta es iguale, en el punto donde la masa relativa es iguale, tenemos una similitudine entre la posición. De consecuencia, esta podemos definirla con una cierta valor. Primero meteremos x, la otra parte con la otra, pero cambia poco. Podemos, como se le dice, lo ha sumado mal simplemente. Esto es una consecuencia que al variar de esto, rescrivamos esta parte y obtenemos que... este tipo de relación. De consecuencia, tomamos una estrella y vemos que la manera con la cual se relacionan los rayos totales, también se relacionan los rayos donde hay la misma masa relativa. Entonces, si yo doy un cierto valor de Z, dado este valor, el reporte de los rayos entre una estrella, un modelo, una solución para una esfera de gas y otra para otra esfera de gas con masa diferente, y el reporte entre dos y de pe, va exactamente como un rayo estero. De consecuencia, la... la... como varían las varias soluciones, tiene un comportamiento similar. Y yo puedo ampliar esta, esto definirla con un cierto valor, con ciertas variables, con el movimiento Z, lo que sea, en este caso, un poco importante. Esto lo podemos ampliar a todas en otras variables, otras variables físicas. De consecuencia, también para la densidad. La densidad con la varia del vario punto la podemos definir como una cierta variable de densidad, por ejemplo, el rate de producción de energía, la luminosidad, la temperatura, y así delante. Y ahora tenemos en práctica dos estrellas, o dos soluciones, una que se trata de una cierta masa M, una masa M' y con esta hay todo lo otro concepto de variantes físicas, de características físicas. Lo que nosotros tenemos, además, es que sabemos que nuestras estrellas, ambas, son todas definidas por todo este tipo de ecuaciones. Estáticos, continuidad, transporte radiativo, transporte convectivo, bueno, eso lo podemos dejar un poco a lado, porque son cosas un poco particulares. Mantenemos, digamos, cosas un poco más clásicas, radiativas, que siempre, equilibrio dinámico, presiones, y así delante. Nosotros, nosotros, nosotros sabemos que esta ecuación vale para M, tenemos nuestra solución y queremos ver qué pasa si se considera un otro tipo de masa. La solución por M, entonces ponemos M' y lo ponemos dentro, en el otro. Nosotros, nosotros, como era acá, tenemos, simplemente, vamos a tener que la mente M, está pasando. M, entonces, vamos a tener que la mente M, está pasando. M, entonces, vamos a tener que la mente M, está pasando. Y otro, por ejemplo, que son uno de las principales, masa, composición, abundancia interna, composición, y rayos. Vamos a tener relaciones simplemente como acá pasamos a esta, también acá podemos ver que la masa a un cierto punto sobre nuestro modelo sigue la misma relación que hay en la masa. De consecuencia tenemos uno de estas, para esto vale, vamos a sustituir M', R', R' y tenemos un otro set. A este punto lo que podemos hacer es usar toda esta relación que sería supuesto y ponerlo dentro. Entonces, para obtener, por ejemplo, ponerlo en varias equaciones, vamos a obtener un grupo de equaciones donde tenemos la variabilidad física del modelo inicial. Y nuestra variabilidad de homología entre los dos modelos de terreno. A este punto, lo que nosotros podemos hacer es separar un poco las dos partes y reescribir las varias relaciones. Y de consecuencia, por ejemplo, tomando el transporte en el equilibrio estadio. Sabemos que esta la cambiamos a todos los valores. Vamos a sustituir y lo que obtenemos será de nuevo un de fe de M igual a menos que M4, C4, 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 C4. Multiplicando una otra ecuación, otra fórmula, pero en esta variabilidad. Ahora, nosotros sabemos que esto, para cada ecuación, vamos a tener una cosa similar. Reponemos la nueva variabilidad. Reponemos la nueva variabilidad de la otra espera de gas con la masa diferente dentro. Pero, con la relación homóloga entre los varios puntos, vamos a tener una ecuación para el nuevo modelo, pero se refiere a la vieja ecuación que se tenía, mas multiplicada por algunos términos que dependen de esta variable de conexión. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que esto ya es variable. De consecuencia, lo que obtengo es que por cada ecuación, puedo tener que esta miseta de relaciones entre estas varias son todos iguales a uno. Varias constantes. Varias constantes. Varias constantes. De consecuencia, lo que tengo que hacer es una constante, te voy a considerar las variables principales, tipo la masa, estas cosas. Varias constantes. Quiere decir que, de consecuencia, su vario coeficiente tiene que ser fijado, en una cierta manera, en ponerse a cero. Porque, de a este lado, uno es una constante, no varía con esta variable. De consecuencia, del otro lado, tengo que tener lo mismo una constante. Esto me permite, entonces, recrear toda una serie de ecuaciones puntivas conectadas al cuerpo exponente que me imponen alguna característica. En esta manera, yo puedo, después, viendo las varias características, ir a ver cómo me comportan estas relaciones. Porque, a esta hora, tengo una relación entre estas varias variables de homología que me permiten, de consecuencia, dar una solución para una cierta masa, saber cuáles son las soluciones entre otras masas. De consecuencia, tener relaciones entre las varias propiedades físicas al variar de mi modelo. Vario la masa. O tengo varias soluciones diferentes. Tanto para recordarse, estas son las varias ecuaciones principales, después tenemos ecuaciones que me conectan las varias. Y son exactamente, principalmente, la ecuaciones de estado, que me da una relación entre la presión, densidad y temperatura. Entonces, con ciertos exponentes. Entonces, con ciertos exponentes. La opacidad, que es una relación similar. Tenemos rho en el paso de producción, rho en temperatura, densidad y la temperatura con ciertos exponentes. Entonces, definiendo a varias características, vamos a tener que, ayuda a definir mejor la varia exponente. Entonces, en mi ocasión, la ecuaciones de estado de homología, dependiendo de la tipología del objeto que tengo. Un gas ideal, un gas degenerado, un gas de radiación. Y, opacidad de tipo constante, como los cápter, entonces, donde los exponentes son 0. O disponiendo a una densidad de tipo Kramer, mas en infinito cuando los exponentes son 1 y menos 35. Y, además, para la red de producción, la segunda de la lambda en el 1, hemos visto que varian, la segunda de la, en esa visión simplificada, la varia tipología. Y, además, quiero, 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 quiero darles una, mostrarles, porque, esta es solo una manera simplificada de ver la superficie. Entonces, la lambda y nu son calculados, como he mostrado, con la derivada logaritmica. En realidad, por ejemplo, para la queima del helio, el 3α, el exacto más o menos el valor es ésta. Como pueden ver, no es exactamente una función perfecta de una ρ y una cada elevada a algo. Es bastante más complicado. Esto es el efecto de pantalla que se había hablado. Por ejemplo, varios efectos de conectado y hay otras que son obviores. Por ejemplo, esto para la queima del carbonio. Y siempre en la fusión del carbonio. En el proceso de la queima del helio, el carbonio es el que reacciona y obtenemos el oxígeno. Esta es la ecuación. Como pueden ver, hay esta h dentro, esta abajo, la delta, que es así. Y un peso perfecto también dependiendo de un efecto de pantalla. Y acá hay... Esas son algunas de las formulaciones que se usaban en el periodo. Como puede ver, acá hay que cambiarse con la temperatura. La situación es bastante más complicada. Pero, digamos, podemos simplificarlo de esta manera. Entonces, la h en la que tiene simplemente ro y te con su proponente. Ponendolo dentro... Ponendolo dentro... Chiappa salm... Un error. Puede tener varias relaciones. Y, por ejemplo, data nuestro nuevo set entre los varios coeficientes, podemos ver varias otras características. Si vamos a ver lo político para el gas generado, por lo que es lento, suponiendo que la densidad no varia con la temperatura, y vamos a tener una relación entre el rayo con la masa, como hemos visto, se había ya obtenido, y la trasponente esto componiendo el valor que corresponde en el caso de... Una presión que va a comer cinco tercios, obtenemos que el rayo va a comer la masa a la mayor tercera. Que exactamente coincide con el valor político. De consecuencia, veamos esta relación que nos dice que más crece la masa, más el rayo se pone más bien. Ahora, cambiamos y vamos a ver otras características que vamos a ver en vez de la situación que pasa con la hemología, si vamos a considerar estrellas en su fase principal del hidrógeno. Vamos a tener gas ideal, vamos a considerar que la temperatura interna sea bastante elevada, y de consecuencia que lo scatter sea simplemente K0, que el scatter eléctronico, K0, como se quede, se desea llamarlo, que de consecuencia la exponente de la densidad de la temperatura lo puede ser. Esto nos comporta que vamos a tener lo vario exponente principale, con varias relaciones que tienen esta fórmula. yiertan. Possemos considerarlo sigo me lambda más o menos siempre uno. La consecuencia aproxima una comand lauma de uno, más tres. Y ... estamos. Vamos a verlo en el ovario y lo que tenemos, por ejemplo, es la relación entre la luminosidad de un modello con otro modello. Tiene un andamiento de este tipo. Entonces, considerando que una composición bastante homogénea, el nombre varía entre las varias estrellas, varía un poco en realidad, pero para alguna de estas podemos simplificarla bastante bien. Por ejemplo, si era un cúmulo o una estrella nacida contemporáneamente, entonces esta parte es constante. Vamos a ver que, de consecuencia, porque una estructura bastante elevada, bastante alta, en el tema de nuestros modelos, la luminosidad entre las varias estrellas, me varía con la masa, la potencia, que hemos visto más o menos en verdad. Otra cosa, la densidad, varía como la masa. De esta manera. La sensación de una estrella varía de esta manera. Acabamos de ver más una estrella masiva, más será luminosa. Y esta luminosidad crece bastante. Una estrella de una masa solana me da una luminosidad de un valor, pero, si la masa es 10 veces, una estrella de 10 masas solares, va a ser 1000 veces, mirando esta ecuación a quella de una masa solana. En práctica, considerando todo en valores solares, que es clásico, vamos a tener que la luminosidad de una estrella de 10 masas solares es más o menos 1000 veces solares. En el caso de la densidad, la densidad de varios modelos varía con la masa, dependiendo... Con el exponente, la nu, recuerdo... El exponente de la temperatura en el RIT, sabemos que varía con 3, 4, con un protón, y después CNO, Helio, y todo lo demás, crecen bastante rapidamente. De consecuencia, puesto 3 menos nu es siempre negativo, porque el nu es generalmente mayor que 3. De consecuencia, quiere decir que el exponente es negativo, y la densidad de una de las varias estrellas varía de manera inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que más una estrella masiva, menos es negativo, que de hecho, es quello que se ve anche visto antes. El andamento de la densidad, para la estrella de 10 masas solares, la densidad era una de las mismas partes. Esto porque el rayo se crece, y el vecho, exactamente, que vamos a ver... El rayo varía con la masa e la composición en esta manera con el exponente y el exponente. El rayo varía con la imagen y el exponente. Reuniendo toda acá, tanto para tener una idea, por 4 está más o menos 0.43 a 5 0.5 18 0.51 principalmente podemos ver esto y de consecuencia el radio crece como la vez cuadrada más o menos de la masa siendo que la densidad es masa dividida en radio al cubo esto es 3 veces prácticamente 1.2 entonces el volumen va como 1.2 1.5 la masa entonces crece más velocemente el volumen que la masa y de consecuencia la densidad se va reuniendo las varias relaciones y también aquella que hay entre la relación entre la luminosidad de radio temperatura efectiva podemos podemos usar esta otra característica para obtener una relación el logaritmo de la luminosidad de la magnitud y el logaritmo de la temperatura efectiva y que lo que tenemos es que más o menos no y se van es más es una costante de consecuencia podemos ver esta es exactamente una equación en la posvaliable del nuestro diagrama no vamos a ver no vamos a notar que en el diagrama temperatura efectiva y la estrella se ve en la vida principal cuando queman el hidrofino es en el centro que es lo que se llama la main sequence tiene una cierta parte bastante bien estrecha con una cierta pendiente que varía un poco y que lo susto que nosotros tenemos exactamente esta relación de este tipo una relación entre la luminosidad de temperatura efectiva yendo a considerarlo varios valores para la dos son nucleares que tenemos consecuencia principal que es la portón portón en la cno para no que un 4 vamos a tener una pendiente más o menos de 5.6 para el topo portón y para el cno no varía un poco entre un 15 y 18 de consecuencia tenemos un valor de otro punto 4 esto nos va a decir de consecuencia que muovendose dentro a la sequencia principal pero con esa suposición la opacidad constante precisamente sobre el escato electrónico vamos a tener que tener una en la relación la en la donde estrella el protón protón hay una certa pendiente cuando el cno va a tener una pendiente mayor más o menos es aquello que se nota y se 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 1.5. Para estar en la más masiva, que es más o menos 2, que es veiga sirio, van a entender. Y, digamos, esta reacción de neumología nos ha permitido tener un resultado bastante interesante, que es exactamente una, sin hacernos todos los cálculos, porque una otra era tomar masas y todo, hacerse, recalcularse todo completamente desde masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 y hacia adelante. En vez, lo que habíamos hecho ha hecho suponer que la estructura interna sea bastante similar y escale de la misma manera. De consecuencia, que me sentía el comportamiento de la relación entre la masa relativa, siendo igual, entre los puntos homólogos, y crear un nuevo set de relaciones de neumología, que me conecta a, entonces, tener, y con esas relaciones, habíamos construido relaciones entre la característica física general de los varios elementos, principalmente que lo que interesaba era, tipo, la luminosidad a la superficie, que era el tamaño de la atmósfera, estrella, y hacia adelante. Y habíamos tenido que construir unas relaciones entre los parámetros observables. Nosotros en una estrella que observamos principalmente en su luminosidad, en realidad esa era la volumática completa. Podemos ver la relación entre la velocidad volumática en la cierta banda y el atentador efectivo. Y eso, porque con los espectros lo podemos calcular. Y así obteniendo, habíamos esta relación que nos permite, entonces, ya obtener algunos resultados bien interesantes para comprender que si hay el hecho de que nosotros miramos, que la estrella se pone en una banda, es justificado, y además, en nuestro pensamiento, en nuestra suposición, es correcta porque vamos a tener un resultado que es confirmado por observaciones. Entonces, la luminosidad, hay una relación entre la luminosidad antiproceptiva con estrellas con esa característica. Por ejemplo, en una situación bastante más estable, controlada, entonces, donde está quemando el hidrófono está interno, y de consecuencia donde podemos suponer una composición bastante uniforme entre las varias estrellas, y hacia adelante es también un resultado evolutivo que se han visto. De esto podemos obtener algunas cosas más, tipo ver cuánto es el tiempo en la sequencia principal de la mid-sequence, que es, en práctica, el tiempo del nuclear con el hidrófono, con la luminosidad antiproceptiva, que, como sabemos, es más o menos 10 a los 10 años, la toda la masa y la luminosidad antiproceptiva, y la luminosidad antiproceptiva, y la masa, de consecuencia, podemos ver que esto es proporcionar el cuerpo de la masa. Quiere decir, dada una cierta masa, por ejemplo, 0.1 masas solares, vamos a obtener un 10 a los 12 años, un millón de millones de años, si ves que en masas solares vamos a obtener 10 a los 6 años. El valor exacto no es exactamente tal vez esto, pero el orden de magnitud es exactamente. Una estrella muy masiva donde la masa solar vive unos pocos millones de años, una estrella al límite de la proporción de las estrellas tiene una vida extremadamente larga. Esto también nos ayuda a comprender que la mayor parte de las estrellas, la totalidad de las estrellas de la masa solar que nosotros vamos a ver, será siempre y solo en la sequencia principal, porque es imposible que haya tenido tiempo para evolucionarlo. De hecho, se va a mover, ya el sol tiene una vista en secuencia principal, más o menos de 10 mil millones de millones de años, que es comparable con la vida del universo. De consecuencia, si nosotros vamos a tener la estrella de masa un poco más chica, vamos a comprender que no vamos a poder ver estas estrellas evolutivas fuera de la sequencia principal, porque su vida en la sequencia principal es más larga de lo que está ahora en la etapa del universo. De consecuencia, también la primera ha una sequencia principal. Otra relación de interés es la temperatura central, que nos va a analizar de esta manera. Como modelo de referencia de primero podemos poner acá el sol, de consecuencia acá le tenemos directamente la temperatura central respecto al valor solar y la masa en masa solar. De consecuencia, la temperatura al centro varía en esta manera respecto a la masa. De consecuencia, para una estrella que va con protón-protón, estos son los cuatro séptimos. Nel otro caso, que es el caso de 0,5, y en el caso de un protón-protón, esto va con casi un poquito. Pero lo que se puede ver es que es proporcional a la masa. De consecuencia, más una estrella crece en masa, más su temperatura al centro va a crecer. Y de exactamente lo que se esperaba, porque eso confirma esta parte, que exactamente teniendo masa más elevada vamos a tener una cierta temperatura a un cierto punto, a algunos ciertos valores, la temperatura dieta hasta a un valor que comienza en el CNO y después crece. Y la temperatura al centro no crece muchísimo con la masa, pero bastante da mantener, en el centro será bastante bien caliente. Ahora, otro punto que me da esto es calcularme la, regresando a… Acá, ahora tenemos una neumología, podemos pasarle al supuesto, que tenía una masa más o menos 0.1, para un límite. Podemos, se puede, directamente por favor, exactamente calcular, y ver, nosotros sabemos que es necesario la temperatura… que la temperatura del CNO sea por lo menos de un 4 o 6 millones de grados, para obtener relaciones nucleares eficientes en las vidas. Y, de consecuencia, podemos, con esa relación, calcular, y se ve que se mantiene más o menos el valor del 0.1, la masa solar. Cuando la luminosidad tiene un milésimo de la temperatura del Sol. Entonces, podemos ver que, exactamente esto, la masa nos varía de un décimo a más o menos 100 veces la masa del Sol. Entonces, la luminosidad va de un millésimo de la masa solar. En la sequencia principal vamos a tener esta range de luminosidad. Cuidado, esto es siempre vario, todo este discurso es valido solo para la secuencia principal. Porque, sobre la secuencia principal vamos a tener esto porque es necesario que la abundancia no me varíe, es la otra característica. Cuando evolucionas, hay, entran otros efectos, más que todo la abundancia me varía, y, de consecuencia, las relaciones no son más así bien, no son más válidas. Estas válidas son válidas para un sistema bastante más clásico, que sea más estable. Esto, como se decía, era una constitución de la opacidad así, constante, que va bien solo por ser estrella con temperatura bastante elevada. De consecuencia, esto quiere decir, mirando acá, que es válido para la masa más grande. Si, en vez, vamos a, como habíamos considerado, la masa más chica, va a temperatura bastante baja. Si al centro, ya que es del punto de vista, podemos considerar un poco. llega a un poco menos de grados y externamente se baja a unos 3.000 grados de superficie. De consecuencia, si se baja la temperatura, este tipo de opacidad no se puede más considerar. Para estrellas más frías, de consecuencia más o más chicas, deben tener que considerar una opacidad de tipo Kramer. De consecuencia, las razones de homologías que obtengo es una relación baja. Que para estrellas frías, como hemos dicho, la nube a otro punto al protón-protón, no es NEO, entonces la nube va más o menos como el 4, y de consecuencia un comportamiento al 5.5. Que necesariamente no es muy diferente de lo que se había encontrado antes. Ah no, he sbagliado, eso es con la masa. De consecuencia, ha un confronto con la relación anterior, con la masa más massiva, que la nube varía como el 3. De consecuencia, la masa más chica, en realidad la luz decae aún más rápidamente. Entonces, son unos más débiles. De acuerdo con la estimación. De hecho, me parece que exactamente lo que usted pasa da más un millón A. En vez, esto lo hemos visto para, digamos, la masa alta, pero no muy, muy, muy alta, aún tenemos esta relación. Si, en vez, vamos a observar una temperatura bastante más baja, y para estrellas de masa chicas, estrellas de masa chicas más chicas, porque el sol ya entra en esta consideración, vamos a tener este tipo de relación entre la velocidad y la masa. Entonces, nos daba como la masa 5.5. Si, en vez, vamos a temperaturas muy, muy altas, de consecuencia, a temperaturas más altas, la estrellas más masivas, en el orden de los 20, 30 y arriba, la masa solares, donde mientras es bien alto, esto se va en la parte donde nos acercamos más. Esto se va en la parte donde la temperatura de la presión de radiación comienza a ser una cierta importancia. No es un gas prácticamente ideal, nos cambia, y lo que tenemos, de consecuencia, por la beta, bastante más chica que uno, entonces, donde la radiación es más fuerte, la relación pasa a ser más que un tipo lineal. De consecuencia, en práctica, podemos ver que la nuestra relación entre la varia así, teórica, de base, es un poco más complicada, es una realidad. La masa más chica, la relación entre la tonosidad de la masa es fortemente dipendente de la masa, a una masa, la masa intermedia, e la masa es un cubo de la masa, y después al momento lineal. Ok. En realidad se va a mover a una cosa casi, porque después hay varios efectos que cambian. Acá efectivamente tenemos el mismo para la masa solar, ya, al nivel solar un poco más bajo, una pendiente bastante fuerte, no exactamente 5.5, pero casi, una pendiente más o menos de 3 exactamente para todo este tipo de masa. Acá vamos de 10 masas solares, y la masa más masiva va a tener, va a ser más o menos 100 masas solares, no solamente en lineal, pero la pendiente más baja. Para la masa mucho más chica va a cambiar también porque, vabbé, tenemos varios efectos también en la superficie, que cambia la formación de líneas. Y, además, estrellas bastante más chicas, en esta parte, son fortemente competitivas, de consecuencia, cambian las ecuaciones. Como ya he dicho, hemos comenzado a considerar solo el transporte radioativo, no un transporte competitivo. En esta parte, la estrellas mucho más chica, en esta parte, son fortemente competitivas, es dominantes. De consecuencia, se tiene que cambiar un poco las ecuaciones, y de consecuencia, me hace que cambia el tipo de estructura. Bueno, sin embargo, podemos ver ya con solo las varias ecuaciones de la telemología, pudiéramos obtener varias relaciones. Esta función viene por consecuencia principal. Afuera, la evolución no varía muy bien, esto porque no podemos más mantener la homología entre la estrella, la secuencia principal, la estrella evolucionada. Esto porque para que las estructuras no se conservan más, la abundancia no se conserva en la parte neutra. Vamos a ver, hay un cambio, hay un cambio, estendo con la evolución, es porque ha, por ejemplo, terminado el hidrógeno de la secuencia, le funcionaliza, hay un tipo de varios cambios, y además, internamente, la convección comienza a ser más efectiva. De hecho, en la estrella evolucionada, que sale en la secuencia principal, la convección va a ser uno de los transportes dominantes. Esto me cambia la relación, me cambia l'equación, y de consecuencia, la reacción de homología que ha construido arriba a un simple transporte negativo. Pero no funcionan más, pero de esta manera, hemos modelado en manera útil lo que había. Además, otro efecto que debemos considerar es el hecho que, cuando la estrella va a evolucionar, vamos a tener una pérdida de masa, que puede ser también sustancial, y de consecuencia, la estructura, que el andamiento de las varias masas similares, me se cambia, porque siempre más en la parte externa del nivel, voy a tener menos masa, y de consecuencia, la reacción no se conserva. No puedo más mantener la suposición, la hipótesis de base que no he utilizado para la operación de homologías. La consecuencia es que, obteniendo toda esta relación, ahora puedo más fácilmente, data, lo estudio en un modelo, referirme a otras masas, o entonces a otras ceras de gas, simplemente con la observación de homologías. Y, por último, además, como lo pone aquí en la Tjernik, esto se puede ver internamente, estudiar y ver cómo varían las varias estrellas en una estructura interna. Lo que puedo hacer es, de consecuencia, calcularme los varios modelos para varias fases evolutivas y flotearla dentro del diagrama densidad-temperatura, en temperatura-densidad, a seconda de la confección que el vario motor puede elegir. De consecuencia, yo puedo ver varias líneas, que acá son bastante simplificadas, son líneas restas, donde cada punto de la línea son los varios puntos al interior. El punto con temperatura más alta, generalmente es el punto central, y, moviendo la línea, voy saliendo desde hacia afuera. Obviamente, no se paran acá, pero van bastante adelante, porque la temperatura en la superficie, generalmente, la estrellas más cálidas, más masivas, llegan a los 30, 50, niveles de grados, no millones. Aquí, por ejemplo, la sequencia principal, gigante roja, para la rama horizontal, la sintonía de un branch, es súper gigante. Y acá, para una nana blanca. Y acá, para una nana blanca, lo que puede interesar. Estas son mismas estrellas, cómo se posiciona al interior. Lo que, de consecuencia, puedo estudiar, es ver, por ejemplo, seguir el andamiento del punto central, y esta, entonces, confundiendo los varios puntos, la O, que es el origen, el centro, voy a ver cuál es la tracción, cómo evoluciona el centro de la estrella. Y, de consecuencia, paralelamente, cómo evoluciona los varios puntos de la estrella. A ver, una tracción emotiva. Esta, en la misma estrella, de consecuencia, más o menos, es como una isócrona, es en el MD, mientras, siguiendo la variante del tiempo, siguiendo cómo varía el punto central, es lo que corresponde en este video como una tracción emotiva. De hecho, se llama también tracción emotiva. La estructura, en realidad, no son así simples. Acá podemos ver la tracción emotiva para varias estrellas de varias masas, de 0.25 masas solares, hasta las 8 y hasta las 20.74. Como se puede ver, se puede intuir que exactamente haya una distinción de la vida entre estrella y menor, de 8 y 10 masas solares, y mayor de 8 y 10 masas solares. Y como se puede ver, el movimiento es bastante... No, esta es la... Es bastante irregulada. Esto porque una estrella no se comporta exactamente como... un político. No es perfectamente un político. La parte, si puede ver... En algún momento, hay alguna parte que se comporta un político, mas no lo hemos visto en la parte más teórica, yo puedo separar la estrella en varias partes, y cada parte aproximarla a un político, y después conectarla, y haber un único modelo para que se vea. De consecuencia, el comportamiento no es... lineal, como sería en estos casos, que esto... Los puntos acá, con una relación para la densidad de temperatura central, obteniendo con la clasaria... A varia más. De consecuencia, también... Estas... líneas no son... así bien... A que lo que se puede notar, la consecuencia... Además de comprender, viendo las varias estructuras, la evolución del punto central, es que en la secuencia principal, como he definido, tenemos las estrellas que en el centro están quemando el hidrógeno. Si consideramos pases más avanzadas, podemos ver que si el centro va adelante, se acerca, pasa por varias gemas diferentes de los varios elementos, pero, por ejemplo, esta es supergigante, podemos ver que al centro, acá, hay la gema del hidrógeno, carbonio, silicio. Pero tenemos que hay varias partes internas de la estrella, la parte afuera del núcleo, que está exactamente a la varia temperatura para quemar nuestro elemento. Y es de lo que tenemos. Una estrella quema, carácterizada por las reacciones nucleares que están pasando en nuestro núcleo, pero no son las únicas reacciones nucleares que están pasando. Hay varias capas, más que me muevo afuera, donde están quemando todo el otro. Una vez que ha terminado el hidrógeno en el centro, el gigante roca se mueve, al centro no está aún quemando nada, porque no hay temperatura suficiente, pero afuera del núcleo, del core, va a obtener un cascarón, esferico, donde la temperatura es suficientemente alta para poder quemar el hidrógeno. Y generalmente, aunque esto, una estrella de masa chica, de consecuencia al comienzo, habrá quemando el hidrógeno en el protón-protón, cuando se mueve, principalmente el hidrógeno en la presa incendia es quemado con el cien de 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 cien. Esto porque el alcohol se calienta mucho y de consecuencia vamos a tener que tener una buena parte de hidrógeno que se va a encontrar a temperatura más elevada. Más afuera quemará el botón botón también, pero tenemos que tener que la principal parte donde se quema es el poloncio de neos. Entonces, porque la temperatura va a ser bastante más elevada. Vamos a tener que en las varias fases vamos a tener una cierta continuidad. Obviamente, el centro va a los 100 millones de grados, mil millones de grados y afuera, a lo de los miles, debe estar una parte que está entre los 10, 20 millones de grados. Entonces, mirando esto, también podemos comprender, como de hecho tenemos mejor en la evolución estelar, que lo que me espero es que el poloncio se mueva, se contraiga, porque para de producir, entonces no tiene más una alimentación, se contraiga, entonces se contraiga, aumenta la temperatura, se mueve, se trata evolutiva y va llegando a... quemando varios elementos siempre más pesados y afuera del núcleo se van formando varias escenas, varias cascarones, donde se continuan a quemar un elemento quemado anteriormente en el núcleo, pero en posición diferente. Entonces podemos comprender que varias veces, entonces al centro se terminará un combustible y de consecuencia el core se apaga y va adelante a una contracción. En el núcleo que comportan, no son directamente, no son directamente. ¡Udio! Son ya de la 1.10. Ok. dicho un poco rápido vamos a ver el miércoles terminamos esta parte después podemos ver más los detalles de la evolución estelar también una estrella cuando evoluciona la luminosidad de estrellas a una edad no chica pero recordarte la energía interna de una estrella es mucho más grande de hecho una no produce personas nucleares no produce energía su epsom es cero pero emite luz para mucho tiempo esto porque simplemente se está enfriando en emitiendo energía y emite bien de energía no es solamente poco en este poca simplemente porque es bastante chiquita pero eso le permite de durar millones de años energía esto es sólo debilita tener energía térmica externa energía interna porque la energía llamada energía interna de la estrella la energía gravitacional igualmente una supernova la explosión la destrucción de la estrella quedada simplemente porque el corp colapsa y libera una gran cantidad de energía de hecho la luminosidad de la supernova es un porcento de la energía total liberada por la explosión de consecuente para remover que la en realidad te vamos a considerar el tiempo de vida de una estrella con luminosidad es bastante más chico la energía total de la energía total de la estrella eso quiere decir que podemos considerar mientras la estrella evoluciona que su energía total su variación se altera si como he visto además de una estrella toda la evolución es bastante más rápida de su tiempo dinámico lo hizo que el sol son unos minutos dentro entonces toda la evolución o la temporada de una estrella puede ser entre horas días la evolución en el ángulo de años miles de años de consecuencia toda la evolución es una prácticamente evolución de manera casi estática y el gas siempre logra seguir a reponerse en equilibrio de consecuencia vale el teorema del virial por dos razones porque la situación es siempre una variación de cada estática casi estática casi estática y la energía total del sistema no me varía porque la velocidad no es suficientemente tanto de cambiar la energía el teorema del virial me dice de consecuencia que si la energía total no me varía no me varía en conjunto la dos aparte potencial e interna que quiere decir que si una estrella el cuerpo se contrae entonces se calienta entonces disminuye de tamaño que se calienta en total las estrellas tienen que mantener la misma energía interna y potencial entonces alguna parte tendrá que expandirse y ampliarse exactamente por lo que observamos cuando sale la secuencia principal del gigante roca diventa una gigante exactamente para que el cor se contrae se calienta de consecuencia el movimiento se expande y se enfrió veremos un poco más de detalle el viernes y preguntas si hay un alguien y que un poco tarde ok disculpen abrazo nos vemos el miércoles siempre a la misma hora la una hay una chat ah si voy a corregir la voy a corregir para el el miércoles penso si disculpen tuve algunas cosas que tenía que terminar antes posible nos vemos el miércoles deberían estar las notas disponibles para el miércoles hasta luego